¡Hola, hola dragones y draconas! Bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les mostraré cómo realicé esta adorable fundita kawaii tipo librito con diseño de Game Boy Color. Ideal para andar tu móvil bien coqueto y por supuesto súper protegido. Así que, ¡comencemos! Para realizar esta fundita kawaii de Game Boy Color vamos a necesitar los siguientes materiales. Dos placas de Hamabits dependiendo del tamaño del celular. Pinzas, Hamabits en los siguientes colores, amarillo, negro, rojo, blanco, rosado y gris. Fomio goma eva en color amarillo. Cúter, regla, un palito de naranjo, fil transparente, tijeras, perforadora, cinta métrica, cemento de contacto, silicón líquido, una plancha, papel vegetal o papel para horno. Ahora vamos al procedimiento. Comenzamos como en todas las figuras de esta técnica, colocando los Hamabits del contorno en color amarillo o el color de tu preferencia. Para que no se les haga muy difícil seguirme el paso en pantalla, estará apareciendo la plantilla. También les dejaré un enlace en la cajita de información para que la puedan descargar. La figurita en pixel, que he realizado especialmente para este trabajo. Si su móvil no es el mismo que el mío, no se preocupen. Solo tienen que ampliar o reducir el alto y el ancho, colocando o quitando fila de pearly bits. Una vez hecha la parte de enfrente de nuestro Game Boy color kawaii, continuamos con la parte trasera. También pueden variar los colores a su gusto. En mi caso escogí el color amarillo como base. Como nota, no hace falta que tengan cuatro placas, ya que pueden hacerlo solo en dos. Primero la parte de enfrente y luego la parte de atrás. También esto depende del tamaño de cada móvil, porque si es más pequeño, con una placa bastaría. Si se fijan en la parte de atrás, he quitado algunas cuentitas de pearly bits. Exactamente donde van ubicadas el parlante, la cámara, los botones de encendido y volumen. Ya en este punto tenemos dos figuras. Ahora vamos a planchar. Y para ello coloco encima papel vegetal o papel para horno. Luego plancho a temperatura alta hasta que se derritan levemente los pearly bits. Ahora volteamos nuestra pieza y retiramos la placa, para terminar de planchar el otro lado. Una vez hecho esto, le colocamos un peso encima. Esto nos ayudará a que la figura no nos quede encorvada. Retiramos el papel y repetimos el proceso para la otra pieza. Ya en este punto tendremos tres piezas listas para armar nuestra fundita. Ahora con una cinta métrica mediremos el ancho y el contorno del móvil, así como se muestra en pantalla. Al centímetro le aumentamos uno más, quedándonos dos centímetros de grosor. Con estas medidas cortaremos una tira en fomio goma eva de color amarillo. Aplica cemento de contacto en toda la tira, así como se muestra en pantalla. Recuerden dejar secar unos minutitos el pegamento. Luego unimos la tira así de esta manera. Una vez hecho esto, nos quedará una tira gruesa y reforzada. Ahora aplica una generosa cantidad de silicón líquido, encima de la figurita de Game Boy Color. Luego esparce el pegamento tratando que entre en todos los orificios. De esta forma se pegará mejor a la superficie. Luego pega el Game Boy Color a una base en fomio goma eva de color amarillo o el color de tu preferencia. Para las separaciones del lomo, me ayudaré de un palito de naranjo, que tiene como grosor 5 milímetros. Ahora pego la pieza del lomo, coloco un peso encima y dejo secar unos minutitos. Pega la pieza trasera del Game Boy y nuevamente deja secar por unos minutitos. Corta con cúter los excesos de fomio o goma eva. Traten de que el corte les quede bastante rectecito. Y por último que no se nos olviden las orillas y los orificios de la cámara y botones. Ya en este punto se verá así. Lo dejamos secar un ratito más. Medimos la tira y recortamos 2 centímetros menos del tamaño original. Esto será para que la tira quede más ajustada y no se salga en nuestro móvil. Une ambos lados de la tira con pegamento de tu preferencia y refuerza la unión con un trocito de tela de color amarillo. Ahora con fil transparente protegemos nuestro celular. Coloca la tira y marca los orificios del cargador y los audífonos. Luego recórtalos con la perforadora y cúter. Esto ya va tomando forma. Ahora aplica cemento de contacto por todo el borde y pega nuestro lindo Game Boy Color. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto los responderé. Luego coloca un peso encima y deja secar por unos minutos. Para reforzar las esquinas y prevenir que el móvil se salga en futuras caídas, voy a colocar 4 tiras de goma eva. Y para ello la vamos a pegar con un punto de silicón caliente, ubicándola de forma diagonal, así como se muestra en pantalla. Si te animas a realizar uno de mis trabajos, puedes enviarme tus fotografías a cualquiera de mis redes sociales. Recuerda que me gustan verlas y compartirlas. Con la espira de abajo hay que tener cuidado de no tapar los orificios que habíamos realizado anteriormente. ¡Y listo! Con eso la hemos terminado nuestra fundita kawaii. Ahora les mostraré otra que realicé en color rosado combinada con un morado en la parte de atrás. Pregunta ¿Cuál es el color que más te gustó? Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliente de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. Si el video les gustó recuerden que pueden darle dedito arriba, compartirlo con todos tus amigos, dejarme sus comentarios en la caja de texto y por supuesto suscribirte a mi canal. Si quieres ver más videos como este.